Este amor que va de frente Sin tener miedo al dolor Se juega por lo que siente Y solo te siente a vos Entre tu luna y la mía Amanece esta canción Y en mis brazos dulcemente Mi guitarra habla de vos Huyes pero vuelves a buscar el sol En la noche azul La mariposa de cristal Bebió en tu boca El canto Su canto Entre tu luna y la mía Amanece esta canción Y en mis brazos dulcemente Mi guitarra habla de vos Huyes pero vuelves a buscar el sol Huyes pero vuelves a buscar el sol Huyes pero vuelves a buscar el sol Luyes pero vuelves a buscar el sol Gracias por ver el video.